Comenzamos la mañana invitados por las autoridades de la Escuela de Comercio 1 que recibieron el camión del correo con las 1180 netbooks que oportunamente se les va a entregar a los chicos. Así que bueno, de ahí nos fuimos a Seguí, a participar en la entrega de las netbooks de las escuelas técnicas de la localidad de Seguí. También una gran emoción, la verdad que esto es igualdad de oportunidades justamente en educación. Adela, por otro lado, cierra el trimestre y bueno, ¿cómo viene la Asignación Universal por Hijo? Bueno, sí, a partir de este mes comenzamos a hacer la carga de la Asignación Universal por Embarazo. Les recuerdo a las mamás que para poder inscribirse para esta asignación tienen que estar encriptos en plan nacer y tienen que llenar un formulario que se lo llena el médico, un formulario que entregamos nosotros y previo turno lo presentan en ANSES para empezar todo lo que se cargó este mes. Ya comienzan a percibir el primer haber en el mes de junio. Y bueno, la recomendación de siempre es que no es solamente que se inscriban en plan nacer y que llenen el formulario, sino que deben continuar con todos los controles que les exige plan nacer en esto tan importante del cuidado de la salud del bebé y de la mamá. ¡Gracias! ¡Gracias!